Buenas tardes, soy la profesora Lorena Lila Márquez Ibáñez, directora de la Normal 3 de Toluca, orgullosamente educadora. Yo les voy a leer un poema del poeta uruguayo Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.